Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a reaccionar al hack que trollea a los hackers No los perdáis porque vais a reír un montón Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese hack Let's go! Os explico la historia porque este es el segundo capítulo Hay una persona que se dedica a hacer este hack, ¿vale? Que en lugar de ayudar a la persona que se lo descarga, hace lo contrario, la castiga Lo que hace este usuario es hacer el hack, luego paga a Google Ads Que es básicamente que paga anuncio para que salga su hacker en primera línea Y así lo descarga la gente y juega con él El caso es que también este hack graba todas las partidas de las personas que han intentado utilizar este hack fraudulento Así que chicos y chicas, vamos al lío y vamos a ver los nuevos castigos que tiene Venga, vamos al lío Vale, cuando abre una puerta Hace un sonido Hostia Hijo de la grandísima puta, no me lo esperaba O sea, hace como que está disparando Pero no sale el disparo O sea, imita que está disparando en la AVP pero no lo sale cuando mete la mira Y el de antes, por si no lo habéis entendido Es que ha hecho un sonido súper realista Hostias Casi me hago un... O sea, casi me torce el cuello Y mira, el cheto se da cuenta de que no sale ninguna bala cuando hace lo del scope Y por eso empieza a tirar no scope Ojo Vale ¿Ahora lo explico? Vale Hay ciertas zonas que si pasan los jugadores tienen un 50% de posibilidades de que pase algo malo, ¿vale? Vale, aquí es que se le cambia toda la configuración del teclado O sea, flipas O sea, si pasa por esa puerta A ver Se mueve muy lentamente cuando pasa cierta zona Como digo, depende del mapa hay un 50% de posibilidades Y en este caso, a ver El final Ojo Sobra maestra Control mental Coge el control del personaje Y puede hacer lo que sea con él Como mandar las armas fuera del mapa Fijaros, pasa eso Le manda el arma fuera del mapa Y también lo empuja Mi equipo El equipo está perdiendo aposta Dice uno Vale Simula una flashbang Hostia puta Es que es O sea, imaginaros A la gente que quiere jugar con hacks Y de repente le pasa todo esto El cheater buscando su arma Es que yo creo Que este tío, aparte de ser un héroe Es algo más Porque imaginaros Que dices Bueno, voy a probar los hacks A ver qué tal te va Y te pasa esto Es que ni se te ocurre Volverlo a probar Porque es que O sea, piensa que te han hackeado el ordenador Porque es que pasan tantas cosas Que es brutal Tenemos más cositas Esto es como una especie de recopilación Vale Primero intentan ir a la bomba de A Perfecto Bueno, cegando a su compañero de equipo Vale Y esto supuestamente Es hora de que Que te simula la flash Y se suicida La siguiente ronda Él intenta ir en medio O sea, esto es solo un jugador Y a partir de ahí Pues el muñeco va a hacer Lo que Lo que él quiera, ¿no? Y ahora Intenta ir hacia la bomba de B O sea, este tío debe estar flipando, tío Este tío debe estar flipando De nuevo el control mental Y lo que hace Es que Le manda a suicidarse, tío Es que Es que Telita, ¿eh? Si no habéis visto el primer capítulo Por cierto Lo voy a dejar en la descripción Por supuesto Que hay un reaccionando Vale, de nuevo Este es el hack De que cuando metes el scope No sale ninguna bala Hace el sonido Hace toda la animación Pero no le mata Y fíjate que el otro está quieto Este tío debe estar flipando Claro, con la pistola Si le puede matar, ¿no? Con la pistola Si le podía matar De hecho La ha hecho 48 en 3 Vale, este es Eh Lanza granadas Ah, vale Este también es una mezcla Del otro Lanzando la granada Vale, de nuevo El mind control No le deja subir A la escalera Es que claro Tú ves a un compañero de equipo Que está haciendo Todas estas barbaridades Y lo que piensas Es que te está Dios, tío Te lo juro por Dios Que mal rollo me da esa mierda Me da muy Muy mal rollo No, no Otra vez no, tío Es que no puedo abrir las puertas Joder, tío Es que lo siento Pero no puedo No puedo, no puedo No puedo Ojo La destruye No te creo No te puto creo La destruye Lo desesperado Que tienes que estar Para destruirla, eh Tira las armas Fuera del mapa Sinceramente No sabía Que se podían tirar Las armas ahí Oye Otra cosa que ganamos Gracias a este justiciero Menuda brutalidad, tío Y ahora ¿Qué le está pasando? Se le habrá cambiado El control, ¿no? O bueno A lo mejor Ya se está rindiendo Porque te va a dar el cuchillo Creo que ha sido eso De nuevo Lo que ha pasado ahí Es que a la hora De lanzar una granada Se va hacia el suelo Como hemos visto antes En el mapa Y mirad Bueno, ahí empieza A disparar a sus compañeros De equipo Y el otro Ha dicho Venga, tú tontito Y le mata Es que esto es Esto es karma, tío Este personaje Me encanta verle Por lo que hace Ojalá se invente más Maneras de castigar A los hackers Hace que defusa No puede defusar Ya lo digo yo Ha hecho el sonido Como que la ha defusado Pero no puede defusarla Este es el primer vídeo Este es el primer vídeo Fijaros, ¿eh? No puede defusarla Pues nada, chicos y chicas Hasta aquí Acaba el vídeo de hoy Si habéis disfrutado Ver a los hackers Desesperarse Reventar el botón de like Y os traeré Más contenido De este youtuber Cuando lo vaya subiendo Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Espero que el corazón Que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau ¡Suscríbete!